que es la que hay mi gente aquí si emcito en itri de la opinión del 23 con un nuevo vídeo este es de mlb pero no necesariamente full de los yankees obvio tiene que ver un poco yo sé que la mayoría de mis suscriptores les encantan los vídeos de los yankees y los otros pero es que les subí el vídeo de hablando de mani machado y eso de la mlb hablé de daniel murphy de andrew miller de las reuniones y todo eso pero no hablé absolutamente nada de bryce halper que es lo último pasando sobre bryce halper bueno los ángeles dodgers hicieron un cambio que para mí está totalmente linkeado a lo que va a pasar con bryce halper o un posible destino para él los dodgers cambiaron a jaciel puy matt ken alex alex wood y kyle farmer para cincinnati y ahí se fue un billete enorme en esos salarios especialmente con puy que se fue bastante alex wood muy bueno también farmer no no tanto pero se fueron varios millones ahí cincinnati le dio a homer bailey y par de prospectos ahí pero jeter's down es muy bueno de los que cogieron josea gray no tanto pero jeter's down es muy bueno homer baby creo que ellos iban a hacer un buyout creo que ni siquiera lo iban a mantener en el equipo pero esto es una movida totalmente buscando la manera para hacer espacio salarial para ir por bryce halper sin duda sin duda esto significa bryce halper tienen en la mira bryce halper abrieron el espacio que necesitaban para poder ofrecerle algo digno ellos no quieren ofrecerle 10 años eso está reportado pero ellos si le quieren hacer una buena oferta el problema es que bryce halper no está tan pomperado con los dodgers otra cosa yo necesito que los philadelphia phillies se molesten o se encelen un poco con esta movida de los dodgers y ellos digan ah espérate espérate esta gente se está moviendo no podemos permitirnos que nos quiten a halper así de fácil para qué para que ellos desvíen un poco su atención y la dividan entre man y machado y entre bryce halper yo quiero que los phillies estén distraídos y hablando de distracciones de los phillies y planes que tienen ellos saludos a solid by the way que me comentó un reportaje hablando de planes que tenían ellos de que ellos quieren tener en su fila de los jardines tanto a bryce halper ahora en esta agencia libre como a mike trout en el 2021 y eso puede pasar no crean que es una locura eso puede pasar recuerden que el equipo favorito de mike trout son los phillies para los que no lo sabían ese es el equipo de él él está bien linkeado a los phillies es por eso que yo quiero que ellos se concentren en en halper bastante y que guarden dinero y eso y tengan en sus planes a mike trout no me importa cojanlo esos son planes futuros pero yo estoy pensando en el ahora en lo que es conveniente para mi yankee necesito que los phillies estén distraídos y si lo van a hacer o no no me importa me vale madre que se enfoquen en lo que ustedes quieran pero que me dejen quieto a man y machado porque para mí nuestra amenaza mayor a quitarnos a machado son los phillies yo sinceramente los chicago white socks no les tengo tanto miedo no me asustan mucho quizás porque un equipo medio que viene subiendo no está full definido aún si tiene buenos peloteros que están subiendo pero no es un equipo para ganar un campeonato o ser un contendor instantáneo yo creo que man y machado quiere estar en los yankees sin duda y bris albert también y bris albert también pero man y machado ha dicho que si la oferta es similar aunque la de los yankees no sea la más la más grande la mayor él se va a ir a nueva york necesito que los que los phillies estén distraídos por un momento que como que no sean tan tan agresivos para nosotros ahí meternos con todo y atacar y firmar a man y él dijo que su decisión va a ser después de despedida de año o sea en enero vamos a tener que esperar alguito estoy seguro que bris albert también estos dos tienen una competencia de que yo no quiero ser el primero que firme porque porque el segundo que quede disponible va a subir su valor en el mercado ambos van a querer ser el último pez gordo disponible ambos los dos y yo creo que algo me dice que man y machado va a tener va a terminar firmando primero pero para por los dos tenemos que esperar todavía sus decisiones díganme ustedes gente ven a bris albert en los dodgers ven a bris albert siendo compañero de equipo de clayton kershaw les gustaría ver eso sin duda es si eso sucede si bris albert termina y básicamente tienen la vía libre para de nuevo estar en la serie mundial por tercera vez consecutiva y ellos le deben un campeonato a su fanaticada full si si ellos vuelven a llegar a la serie mundial y no ganan de y roberts está despedido sin duda sin duda han tenido series contra de houston fue una de las mejores series mundiales que yo he visto pero contra boston no hicieron el trabajo no estuvieron cerca bryce albert sin duda los pone a otro nivel el glamour los ángeles lebron james quizás antony davis venga para acá también tener a bryce albert clinton kershaw mike trau todos en una misma ciudad pujols los ángeles están bien duros últimamente en ambos deportes como que tienen todo el glamour encima comentenme abajo gente ven a bris albert en los dodgers les gusta la idea y me compran a mí la idea de que necesito que los phillies se metan en la pelea por bryce albert para que nos den un poco de camino libre a nosotros con maní machado déjenme saber eso en los comentarios suscríbanse al canal gente suscríbanse que ya vamos rumbo a los 1100 estamos cerquita lo que falta son como 15 muchas gracias por el apoyo ya casi acabamos el año vengo con pales de vídeos duros por ahí antes de que se acabe el año todavía les debo un facebook live que voy a estar subiendo próximamente lo voy a estar haciendo creo en fanáticos new york yankees y después lo subo acá en el canal también voy a estar conectándome en tu que y eso y hablando con ustedes al mismo tiempo denle like a las páginas en facebook y en instagram que están en ambas plataformas la opinión del 23 si quieren decirme lo que sea me tiran la opinión del 23 y vuelvo y digo que estoy buscando auspiciadores y toda la cosa me recomendaron que lo hiciera que lo diga anúnciate mira si tú estás empezando una página o algo relacionado a deporte y te quieres anunciar conmigo tienes el break tienes el break de hacerlo te puedes comunicar conmigo la opinión del 23 en facebook en instagram la guerra del nba la guerra del mlb cuando suene la campana fanáticos new york yankees fanáticos boston celtics y eso sería todo mi gente este fue ciencito nitri de la opinión del 23 y nos vemos la próxima mi gente cheque ahí tienen otro gran slam por el jardín central muy fuerte oye nosotros estamos tan duro que es como firmar a bryce harper y mani machado en la misma agencia libre y en el mismo equipo es igual